Tras la instalación forma del nuevo consejo universitario, el rector de la UAP Enrique Aguera Ibáñez exhortó a los 178 nuevos integrantes de este órgano a mantener el ritmo de trabajo de sus antecesores para procurar el desarrollo de la institución. En el Salón Barroco del Edificio Carolino de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, los consejeros universitarios del periodo 2009-2011 rindieron protesta, de los cuales 143 fueron electos y 35 directores. Según el secretario técnico del máximo organismo universitario, Jorge Lima Villegas, entre las funciones más importantes de los nuevos representantes de la comunidad destacan las aprobaciones de planes y programas de estudio, evaluaciones del sector financiero y jurídico y el informe del rector. Finalmente, el rector de la UAP Enrique Aguera Ibáñez confía en que el nuevo consejo universitario realizará una excelente labor. Estoy seguro que será un consejo universitario que tendrá la sabiduría, la capacidad, la prudencia para tomar las mejores decisiones para nuestra institución. Espero un consejo universitario comprometido, crítico, propositivo y con una gran vocación para que nuestra universidad se siga modernizando, para que nuestra universidad siga comprometida con su calidad educativa y con la calidad de su misión. Tenemos algunos temas que están sobre la mesa del consejo universitario, que están relacionados con solicitudes de posgrados, con cerrar los temas relacionados con el modelo Minerva, para poder seguir avanzando en su consolidación, algún proceso de elección que viene por ahí de alguna dirección de la escuela de comunicación, la elección de rector en este año. Con información de Israel Flores, informó para el consulta Genaro Cepeda.